Yo lo que considero es que existe una absoluta confusión en cuanto a los términos utilizados de esta comisión. No se trata de una comisión ordinaria o extraordinaria de las que reconocen la ley del organismo legislativo. Es un acuerdo de presidencia para nombrar a un grupo de diputados que integren una mesa técnica para discutir los proyectos existentes de la ley de competencia. Son facultades naturales de cada uno de los señores diputados, sin importar si conforman un bloque legislativo o están en calidad de independientes. No se trata, reitero, de ninguna de las comisiones ordinarias o extraordinarias que la ley del organismo legislativo reconoce. La naturaleza de ellas está definida en la ley, las funciones, las competencias también. En este caso es una mesa técnica. Los diputados, por muy independientes que estén, no pierden sus calidades, no pierden su derecho de trabajar, incluso integrarse a una comisión de las que sí reconoce la ley. Y en este sentido no es una comisión de esa naturaleza, sino un equipo de trabajo para el abordaje, como un mecanismo responsable para invitar a todos los sectores que se interesen en la discusión profunda y responsable de esta ley de competencias que tanta falta nos hace a los guatemaltecos. Presidente, esta comisión...